como me convertí en un guerrero alguna vez huí del miedo y entonces el miedo me controlaba hasta que aprendí a sostener el miedo como a un recién nacido a escucharlo pero no a rendirme a honrarlo pero no adorarlo el miedo no pudo detenerme más caminé con coraje en la tormenta aún siento miedo pero ya no me posee alguna vez sentí vergüenza por ser quien era e invité a la vergüenza a evitar mi corazón le permití arder y ella me dijo sólo estoy tratando de proteger tu vulnerabilidad agradecí a la vergüenza con cariño y puse los pies sobre la senda de la vida nuevamente desvergonzado más bien con vergüenza de un amante alguna vez tuve gran tristeza enterrada en lo profundo de mí la invité a salir y jugar lloré océanos mis conductos lagrimales se secaron y allí encontré gran dicha justo en el centro de mi aflicción fue el hecho de que se me rompiera el corazón lo que me enseñó cómo amar alguna vez tuve ansiedad una mente que no paraba pensamientos que no se silenciaban entonces dejé de intentar silenciarlos y me salí de la mente y me volví a la tierra al barro donde me sostenía fuertemente como un árbol firme y seguro alguna vez la rabia ardió en las profundidades y llamé a la rabia para que salga la luz sentí su poder estremecedor sentí mi corazón latir con fuerza y hervir mi sangre y finalmente lo escuché y grité respétate a ti mismo con todas tus fuerzas ahora di tu verdad con pasión di no cuando quieres decir no camina tu camino con coraje no permitas que nadie hable por ti la rabia se transformó en una honesta amiga una guía en que confiar un hermoso niño salvaje alguna vez la soledad calo hondo intenté distraerme y anestesiarme buscaba gente lugares cosas incluso aparente ser feliz pero pronto tuve que dejar de huir y caí en el corazón de la soledad y morí y nací de nuevo en una exquisita soledad y calma que me conectó con todas las cosas entonces ya no estuve más desolado sino sólo con toda la vida mi corazón se convirtió en uno con todos los otros corazones alguna vez huí de los sentimientos difíciles ahora ellos son mis consejeros mis confidentes mis amigos y todos tienen su lugar en mí y todos pertenecen y todos tienen dignidad soy sensible suave frágil mis brazos acurrucan mis niños internos y en mi sensibilidad se encuentra mi poder en mi fragilidad mi firme presencia en las profundidades de mis heridas en aquello que yo había llamado oscuridad encontré una luz cegadora que ahora me guía en la batalla me convertí en un guerrero cuando me giré hacia mí mismo y empecé a escuchar jeff foster